Apenas llevamos 7 segundos de vídeo y ya hemos tenido que censurar un insulto, mientras vemos a Issy con la cabeza ensangrentada. Y es que a veces, el fútbol saca lo peor de cada uno. Y a veces, solo a veces, entre todo ese ruido, asoma la cara más amable del fútbol. La de un tipo educado. Dialogante. Capaz de pedir perdón. No lo he visto. Es que no lo había visto. Y de perdonar. Alguien capaz de ir a recoger un balón y de paso unos sabios consejos de la afición rival y de nuevo, mostrar la cara más amable. Lo que no sabía Borja es que allí, alejado del lío, se iba a acabar el partido para él. Alex Moreno se marcha expulsado, dedicándole esta mirada a la que un día fue su grada. Lo que provoca que Borja vaya al banquillo y, por un momento, saque su cara menos amable. Su puta madre siempre igual, hasta que se reencuentra con ese fondo que tanto le quiere. Paradojas del fútbol. Como que tras quedarse sin su delantero, Betis tarde seis minutos en abrir el marcador. Es aquí cuando entra en juego, el jugador número 12. Y no, no nos referimos a la afición en general. Estamos hablando... ...de él. No se dejen engañar por las apariencias. Puede parecer que está más pendiente del móvil que del partido. Pero como los grandes genios del fútbol, simplemente está esperando el momento más oportuno para aparecer. Sabe dónde duele. Y su rayo también hace daño. Unos segundos para recuperar el aliento. Antes de dar rienda suelta a su pasión. Una pasión en ocasiones difícil de expresar. Y hablando de expresiones, Puede que hayan reparado en que este vídeo ha ido acompañado de un coro de voces angelicales. Quizá el final de esta historia hubiera sido diferente si Borja les hubiera escuchado. O quizá simplemente la cara amable del fútbol. Prevalezca sobre las demás. Quizá el final de esta historia hubiera sido diferente si Borja les hubiera escuchado. ¡No! 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 ¡No!